Oh, come on, yes, tu eres escandente, desde la tierra prometida baby Muévelo, 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 mueve tu cuerpo así No pares, muévelo, 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 mueve tu cuerpo baby Así que muévelo, 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 mueve tu cuerpo así No pares, muévelo, 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 mueve tu cuerpo baby Y esto con eso, y eso con esto, mira que combinación Yo te doy de esto, tú me das de eso, mami me causa emoción Y es que me gusta así como lo mueve, y es que me encanta así como lo baila Lunes, martes, miércoles y jueves, sigue derecho todo el fin de semana Tiene un movimiento sobrenatural, que me pone interactivo, me pone a sudar Lo mueve por aquí, lo mueve por allá, muévelo, muévelo, mami sin parar Muévelo, 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 mueve tu cuerpo así No pares, muévelo, 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 mueve tu cuerpo baby Así que muévelo, 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 mueve tu cuerpo así No pares, muévelo, 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 mueve tu cuerpo baby Como quiera que lo mueva se roba el show, no hay quien la detenga ya tiene